Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez, como dice el título, estamos de vuelta dentro del modo clasificatoria en Mobile Legends. Así como lo escuchan, a partir del día de hoy estamos volviendo a subir de nuevo a Mítico. Faltan aproximadamente 66 días para que acabe la temporada, así que en esta ocasión vamos a tratar de llegar lo antes posible para inclusive poder llegar a Gloria Mítica. Así que como pueden ver estamos aquí con Luoyi en la línea del medio, todo tranquilo, todo cool, todo correcto. Y tal vez se preguntan, Leo, ¿por qué la has elegido esta chica? Y la verdad es que, o sea, estaba viendo entre los magos y dije, ¿por qué no jugamos con Luoyi? O sea, hace tiempo que no jugamos con ella, además no la habían baneado, así que dije, bueno, esta chica es bastante buena, podemos utilizarla, puede ser parte de nuestro equipo, así que la vamos a piquear. Ok, aquí nos estamos peleando contra Eudora junto con Karina, ahí está también Naná con baja vida, aquí le empezamos a atacar, Karina hace una kill muy buena, aquí nosotros seguimos luchando contra el Toro, también contra Silvana, igual seguimos aquí peleando, ahí también está Leila que nos quiere ayudar. Y ahí muy bien, Karina Garris hace una double kill y aquí también se hace una triple kill con nuestra ayuda para eliminar tanto al Minotauro, a Leila y bueno, en este caso también a la Silvana, lo cual está muy bien, o sea, está excelente, está excelente y no hay ningún problema. Entonces vamos bien, tres asistencias, nada mal para hacer el inicio de la partida, ya lo que es interesante en Luoyi, viene a ser la capacidad que tiene para tener tiempo de control, eso en verdad es algo que se aprecia demasiado y pues es bastante molesto, o sea, te quieren venir a campear, tú activas esa del Yin y el Yang y pues como que la gente se limita mucho y es bastante bueno, ya que de esa forma puedes agarrar y como que puedes alejarlos de ti y también pues evitar que se acerquen mucho. Así que aquí estamos luchando, todo tranquilo, de momento tenemos equipados lo que vienen a ser simplemente los zapatos mágicos y estamos regresando a la base porque mana no tengo, entonces Luoyi sin mana pues prácticamente no puede hacer absolutamente nada, o sea, todos los magos sin mana se ven bastante limitados, así que siempre vean su carga de mana, es muy importante eso, sobre todo cuando estén en combate, o sea, ningún mago debe quedarse sin mana, porque bueno, pues ahí dejaría de ser ya un mago funcional, lo podrían matar con mucha más facilidad y pues también lo podrían eliminar con un par de ataques, porque recordemos que los magos no aguantan mucho, así que de cierta manera hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Aquí por ejemplo hay una nana que se está llevando la lechuguita aquí abajo, o sea, véanla cómo se lleva la lechuga, aquí estoy subiendo para poder ayudarle a la Karina para que se lleve la tortuguencia, es importante esto, o sea, la tortuga es un beneficio común para todo el equipo y también para tu aliado, así que si ven que su aliado está bajándose la tortuga, vayan, échenle una manito, ayúdenle, sobre todo para que la puedan eliminar rápido y para que los personajes del equipo enemigo no vengan y se roben la tortuga, porque es muy bueno, o sea, aparte de darte el buff de resistencia que le da, que le elimina, también te da una bonificación de oro a ti y a tu equipo lo cual está excelente, ya que de esa forma se pueden armar más rápido, pueden tener más ítems, pueden tener su equipamiento un poco antes y de esa forma les puede ayudar mucho cuando estén luchando dentro de una teamfight por otra parte aquí está Stess que se está peleando con Silvana, vean aquí cómo con Leila se en buen combo y pues la terminan matando, Stess aguanta todo y Leila es la que pone el daño y la termina matando también de manera bastante satisfactoria, por otra parte aquí está Karina que se quería bajar a la Leslie que se ha escapado con casi nada de vida o sea, vean la vida que se ha escapado, estaba para un cocacho, pero bueno, igual estamos jugando bien, tenemos una ventaja de dos kills y pues estamos como que metiendo presión para poder avanzar y tumbar lo antes posible, luego que vienen a ser las torres del equipo enemigo por otra parte aquí abajo se está armando la fiesta y no nos han invitado, como pueden ver aquí este Stess junto con Leila están que se bajan al Minotauro, que aguantan entre los dos, que van y vienen, aquí nosotros también llegamos y nos bajamos a Leudol utilizando nuestra pasiva del Yin y el Yang por otra parte ahí está Silvana que pues se tiene que escapar porque contra los tres no se va a pelear, aunque hay gente loca y hay gente que se mete contra tres así y no le da miedo y pues terminan muriendo por lo general, pero pues es algo que sucede, o sea, es algo que sucede pero igual, estamos a seguir peleando, no pasa nada, vamos a ir sobre todo a la línea del medio otra vez porque parece que quieren entrar, por otra parte aquí está Leila que se está peleando junto con Alucard y con Stess y pues como les dije ahí la han acabado matando, o sea, así de sencillo, pero es que nunca se metan contra tres a menos que vean que están bastante débiles o que los puedan matar, así que no se arriesguen mucho no se lancen a la loca porque después van a terminar muriendo y esas kills al final cuentan porque eso permite que los personajes del equipo enemigo se vayan armando y encima que una Leila esté haciendo varias kills, pues es peligroso porque lo que haces con eso es que la vas a armar, le vas a dar oro y pues su late game va a llegar antes y te va a poder matar con mucha más facilidad así que no se suiciden gente, es mejor irse a la base, curarse y después vuelven o proteger su torre no se metan a lo loco, ok? estamos aquí otra vez, todos tranquilos, vamos a estar luchando aquí estoy regresando a la base un ratín por otra parte aquí también está el Alucard que está en el día del medio preparándose para luchar con la Eudora como pueden ver se bajan buena vida los dos y el Alucard se mete a la torre y pues aquí el toro llega, como que lo quiere matar el toro lo ha podido matar, o sea, vean con la vida que estaba el toro de un salto lo mataba, pero en este caso como que no quiso así que bueno, pues si no se lo quiere bajar nosotros agarramos y vamos a estar aquí defendiéndose sin ningún problema, ok? tampoco hay ninguna dificultad, pues si el toro le quiere perdonar la vida pues mejor para nosotros, así el Alucard sigue vivito y coleando y nadie lo mata, ok? seguimos acá avanzando, por otra parte aquí este estés junto con Leila hacía un buen combo estos 12, o sea, como que estés le curaba a la Leila la Leila tenía el daño, estés como que hacía parte de tanque también para resistir y todo bien, por ejemplo, ahí siguen luchando, están como que aguantando aquí nosotros nos hemos bajado también a la Eudora con nuestro segundo poder y la primera y pues la hemos eliminado también con mucha facilidad o sea, también entre Eudora y Luo Yi nuestra ventaja es que tenemos un poco más de rango nosotros para utilizar nuestros poderes y también tomando en cuenta de que nuestro primer poder se complementa con el segundo pues nos da un beneficio bastante grande como estamos luchando contra otro mago por ejemplo, aquí nos estamos bajando a la Leslie que casi le cae el segundo poder bueno, el primer poder con la mejora de la oscuridad pero pues no le ha caído lamentablemente y no le hemos podido matar pero igual, estamos aquí todos tranquilos ida del medio, dos kills, cero muertes, tres asistencias todo normal, o sea, siempre hay que estar tranquilos todo normal, todo cool, todo fresco aquí por ejemplo, Eudora como que quiere bajarse a campear nosotros a la delvitamos un poquitito por otra parte aquí también está Leila junto con estés, otra vez el dúo de toda la vida aquí el toro pues le entra a los diablos y empieza a agarrar y lanza su último poder y aquí pues ya la pobre Leila casi la matan pero felizmente activó su parpadeo para poder escaparse y aquí simplemente le queda irse porque si no la van a eliminar por otra parte aquí llega Karina como para ayudar a Leila muy bien acertado nosotros también aquí llegamos con nuestro último poder y aquí va a venir Leudora que le va a querer sorprender a la Karina no pasa nada, activamos el Yin y el Yang le seguimos atacando llega Karina, remata y adiós la campeadora terminó siendo campeada por nosotros y la hemos terminado eliminando sin problema alguno así que eso es también importante o sea siempre traten de moverse donde vean que sus enemigos pueden aparecer donde crean que sus enemigos van a campear traten de ir ahí porque lo más probable es que estén y ayuden pues a sus aliados también ok, entonces aquí estamos tumbando la torre la primera torre de la línea inferior y listo ya la tenemos ahí abajo aquí también está Silvana la hemos terminado eliminando también nosotros junto con Karina y todo bien ok, aquí estamos avanzando también estamos pushando por la línea inferior que también es importante por otra parte aquí está Karina que está regresando a la línea del medio porque aquí se están metiendo estos dos chistosos así que no queremos que nos tumben torre por otra parte también Alucard aprovecha el pánico y empieza a atacarle a la torre de la línea superior por otra parte aquí también nosotros volvemos Karina se baja muy bien al Minotauro aquí también está atacando y se baja bueno, casi se baja a la Naná pero tenía la bendición de Molina así que con eso le permite escaparse por otra parte aquí también Leila y Estés se bajan a Eudora Estés ahí está como que encadenado le empieza a curar a la Leila le empiezan a disparar a la Silvana y buen combo, estos dos estaban muy bien hasta creo que eran pareja no sé, pero estaban excelentes o sea, en verdad un súper combo Estés con Leila ¿quién lo diría? o sea, bastante funcional bastante útil y bastante impredecible cualquiera diría pues esos dos se van a morir pues como que no no fue el caso en esta partida pero pues si hubiera habido un asesino pues lo más probable es que sí hubiera pasado pero igual, estamos aquí caminando vamos a ir abajo sobre todo para apoyar pero igual aquí ya tumbaron la torre así que ya no hay ninguna necesidad aquí otra vez Estés el Totoro le agarra aquí estamos volviendo para ayudarles este, por ejemplo aquí el Toro veanle que está liso o sea, el Toro viene como que a acumular rabia pero no se espera que estamos ahí escondidos entonces aquí estamos en silencio aquí viene la Eudora como que no como que sí se confía lanzamos ahí el Yin y el Yang ahí se empieza a escapar alguien le dispara y finalmente la termina eliminando así de simple o sea, nunca se confíen gente nunca se confíen porque puede aparecer alguien por ahí y los puede matar ok, aquí seguimos luchando por otra parte aquí abajo la Silvana pues le está acosando a la Leila le salta aquí la Leila como que se las está arreglando y bien lo que me ha gustado de esta Leila es que le ha empezado a atacar mientras iba caminando ese es el truco con el ulti de Silvana o sea, Silvana cuando te lanza el ulti necesita que tú te quedes quieto porque todos sus poderes de Silvana si ustedes se dan cuenta son de una dirección son unidireccionales pero si ustedes se van a su espalda pues se van a salvar absolutamente de todo y en este caso la Leila como iba moviéndose pues la Silvana no le podía atinar ni su primera ni su segunda y por eso es que la terminó matando un dato bastante importante que les puede ayudar cuando estén en combate ok, aquí seguimos bajándonos la torre en este caso la segunda torre del medio y pues listo ya tenemos ahí la torre limpia también tenemos abajo que está todo limpio y pues arriba que nos falta tumbar la segunda torre para tener también todo el camino disponible para ir hacia las torres principales aquí muy bien Karina se termina bajando también de manera bastante efectiva la pobre naná que se quería pasar de viva o sea, ya estaba ahí como que ya te lanzo el totor y te voy a matar pero lo bueno es que lo pude evitar por otra parte aquí también nosotros estamos empujando para poder agarrar y limpiar de una vez lo que viene a ser la línea superior por otra parte aquí también Karina está que quiere limpiar junto con Stess y también con la Leila y estamos aquí como que metiendo presión poco a poco aquí Alucard también llega tumba la torre de la línea superior y todos tranquilos ya tenemos absolutamente todo limpio simplemente tenemos que atacar con cabeza porque si nos confiamos nos pueden matar por ejemplo aquí está el torazo agarramos el yin y el yang lo juntamos ahí el toro se escapa porque tiene parpadeo y pues ya no le podemos hacer mucho más daño aquí también está la Karina activamos ahí el segundo poder para bajarles vida a los cribs del equipo enemigo y también este Stess con nosotros Karina aquí abajo también está Leila que quiere disparar aquí está limpiando la línea inferior y Alucard que se ha ido un ratito a la jungla aquí nos bajó también al toro aquí nos quieren atacar y está la Silvana Karina igual la termina eliminando no pasa nada aquí Leila está entrando esto es importante gente eso quiero que vean ustedes ustedes cuando estén entrando la base enemiga no se metan solo por una línea ataquen por las tres líneas porque los personajes del equipo enemigo no van a defender las tres líneas al mismo tiempo a menos de que tengan un instinto bastante bueno para hacerlo por lo general no es así a la gente no le importa proteger sus torres entonces si ustedes atacan por las tres líneas al mismo tiempo vale decir con dos héroes arriba uno al medio o dos abajo o como sea lo más probable es que tumben al menos una torre y puedan entrar con más facilidad por ejemplo aquí Leila ya tumbó acá al medio también ya no hay torre hemos tumbado y pues aquí estamos tratando de empujar por arriba y los cribs van entrando los enemigos tienen que retroceder para proteger el nexo y pues aquí seguimos empujando aquí vamos a tumbar la última torre de la línea superior para poder entrarle ya con todo aquí lanzamos el segundo poder aquí está Alucard que entra que retrocede que Silvana lo quiere matar aquí estamos de nuevo juntos otra vez todo tranquilo siempre con cuidado que Udora no nos pueda campear si nos campea se complica todo ahí ya estamos activando el yin y el yang para poderle eliminar y como que se quiere escapar activamos el segundo poder lanzamos la primera pero lamentablemente ya no le pudimos alcanzar y no la pudimos eliminar aquí el estés nos está curando también un poquitito agarramos ahí también vamos a activar el segundo poder para que se activen mientras ahí está haciendo daño a los personajes del equipo enemigo aquí está el torazo que nos quiere atacar hay que tener cuidado con él por el tiempo de control siempre manteniendo la distancia también entre a la Leslie y nosotros la nana y el toro y pues ahí poco a poco atacando la base aquí vamos a evitar también de que los creeps avancen para que choquen con los nuestros al otro lado así que mejor los bajamos de una vez para que lleguen nuestros creeps y puedan agarrar y pasar de frente hacia la torre y poder tumbarla con más facilidad aquí agarramos tumbamos todo esto aquí hay un totor nos vamos para este ladito le empezamos a atacar a la torre principal aquí nos lanza el ulti y la nana felizmente nos coge fuera de la torre aquí está el torazo lanzamos segundo poder y y el yang ahí agarra la karina le ven dan seguimos lanzando poderes otra vez la agarramos le golpeamos hacemos una doble kill y finalmente terminamos tumbando la torre principal de la línea superior 7 kills 0 muertes 9 asistencias bastante bien con Luoyi bastante tranquilo bastante o sea bastante potente por así decirlo el y el yang está a favor nuestro gente o sea de eso no hay que temer por ejemplo estamos ahí peleando con una nana que se está escapando porque le hemos bajado buena vida quizás no tenga molina por eso es que está manteniendo cierta distancia cuando una nana tiene molina como que se confía un poquito más y como que le entra con más ganas pero eso ya depende de cómo esté jugando aquí nos estamos bajando también a lo que son los crips por otra parte aquí también está Leila disparando a más no poder ya tiene un super rango así que puede hacerlo como ella le gusta acá estamos disparando también ahí está el toro lo terminamos eliminando también de manera bastante sencilla aquí nos bajamos también a la Leslie otro doble kill y empezamos a atacarle al Nexo casi la torre nos mata aquí llega Silvana le seguimos pegando a Lucarceza también una doble kill y finalmente terminamos ganando la partida así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente videíto para el canal espero para todos ustedes y hasta la próxima gracias por ver el video